¡Yahuasca viene la bruja! ¡Ay, qué bonito es volar! A las once de la noche A las once de la noche ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Subir y dejársele a él En los tirantes de un coche En los tirantes de un coche Y hasta quisiera llorar ¡Ay, mamá! Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y te da calabaza Me agarra la bruja y me lleva al cuartel Me vuelve maceta y te da de comer ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted! ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparle a usted Aguasca viene la bruja ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Subir y dejarse caer En los bracitos de Juana En los bracitos de Juana Y hasta quisiera llorar ¡Ay, mamá! Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y me da calabaza Me agarra la bruja y me lleva al cuartel Me vuelve maceta y me da de comer ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted! ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparle a usted